Hola científicas y científicos, yo soy Jorge y estoy ubicado aquí en Bailab, que está dentro de Universo, un museo de las ciencias en la UNAM. Y bueno, ya en un video de las semanas anteriores hablamos de cómo identificar si tenemos sustancias peligrosas en casa. Una de las técnicas para descubrirlo es utilizando las siglas CRETIV, espero las recuerden. Y bueno, pues en aquella ocasión hablamos de ellas, hablamos de símbolos de peligro que podemos encontrar en ciertos recipientes. Ahora vamos a dar ejemplos de algunas de estas sustancias. Recordando, CRETIV, la primera, la primera letra C es de corrosivo. Sustancias corrosivas las podemos encontrar en las baterías de los automóviles. Ese ácido, ese electrolito que algunos conocemos como tal, contiene ácido sulfúrico. Es una sustancia altamente corrosiva. También podemos encontrar sustancias corrosivas en líquidos de estapacaños y en algunos limpiadores de cochambre comúnmente usados para limpieza de estufas. Hay que tener cuidado con ellos. Por eso el símbolo es una manita con un orificio. ¿Por qué? Porque son altamente corrosivos, cartome. Debemos tener cuidado incluso con metales, imagínate con las manos. Siguiente, sustancias reactivas. Acuérdate, no son radioactivas, son reactivas. Estas sustancias que fácilmente pueden reaccionar con otras o que también se consideran inestables. Algunas de ellas no son muy comunes en casa, afortunadamente, pero les puedo platicar del hipoclorito de sodio, que comúnmente conocemos como cloro, clara solo. Bueno, este hipoclorito de sodio es importante que no lo mezclemos, que no lo mezclen con algunos otros agentes de limpieza, detergentes u otros limpiadores, ya que fácilmente reacciona pudiendo emitir o emanar al aire sustancias tóxicas, que eso sería perjudicial para nosotros cuando lo respiramos. Tengan mucho cuidado. La siguiente, la letra E, sustancias explosivas. Voy a hablar propiamente del gas LP o el gas natural, que aunque son sustancias consideradas extremadamente inflamables, cuando se encuentran en cierta concentración mezcladas con el aire, forman una atmósfera explosiva. Hay que tener mucho cuidado. Otras sustancias explosivas o que pueden tener esa característica son fuegos artificiales, y también, como se llaman estas sustancias, se me andaban olvidando, sí, los aerosoles. Los aerosoles, la mayoría de ellos se utilizan como propelente, o sea, sustancia que nos ayuda a que salga la sustancia de interés, utilizan también un gas propano, un gas altamente inflamable. Cuando se terminan, quedan residuos de este gas en su interior, y estas latas, si son calentadas, si están cerca de un soplete o una fuente de temperatura muy elevada, o fuego, pueden explotar. Hay que tener cuidado con ellas. Las siguientes son sustancias tóxicas. Sustancias tóxicas también tenemos en casa. Las podemos encontrar incluso en termómetros. Si tenemos en casa termómetros con mercurio, el mercurio es una sustancia altamente tóxica. Tengan cuidado, sobre todo cuando se rompe. Tenemos también muchas sustancias que se utilizan para control de plagas, insecticidas, u otro tipo de sustancias tóxicas o venenos para control de plagas, también son tóxicas. Debemos tener cuidado, sobre todo evitar el contacto, o más bien que los niños se acerquen a ellas. Sustancias inflamables. Dentro de sustancias inflamables en casa, bueno, ya mencionamos los gases combustibles, como el gas LP o el gas natural. Tenemos también alcohol etílico, el que usamos para curación, es inflamable. Alcohol al 96. Y también algunos quitaesmaltes. Disolventes orgánicos que se usan para pinturas, como el tíner o el aguarrás, así como las pinturas que son base solvente, también son inflamables. Hay que tener cuidado con ellas. Lejos del alcance de los niños. Y por último, sustancias biológico-infecciosas. En esta pandemia, por si no teníamos ubicado alguna de estas sustancias, recordemos que era importante pañuelos, cubrebocas y demás, colocarlos aparte, sobre todo al desecharlos, y de preferencia agregar desinfectante, por ejemplo, solución de hipoclorito de sodio, ya que al contener virus, restos de fluido nasal, y el virus, pues, podía propagarse incluso el contagio hacia otras personas. Entonces, biológico-infeccioso, también residuos de jeringas, residuos de gasas con sangre, en el caso de curaciones y demás, también son considerados como tal. Por ello, les invito a etiquetar perfectamente sustancias que tengamos en casa. Ya dimos ejemplos de algunas de ellas. Hay que etiquetarlas muy bien, hay que poner los símbolos de peligro adecuados, ¿sí? Precisamente para qué? Para que los niños lo puedan identificar a simple vista, aún sin saber leer. Instruyan a los niños pequeños en esto, y manténganlo, estas sustancias, fuera de su alcance. Y bueno, espero nos puedan compartir comentarios al respecto. Me despido, no sin antes invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, en Instagram y en YouTube, nos encuentran como Bailar México. Y también les invito a visitar nuestros Bailar físicos. Aquí les hablaba ya de Bailar, ubicado en Universo, Museo de las Ciencias. Otro Bailar está en Papalote, Museo del Niño, Chapultepec. Y el otro en Papalote, Museo del Niño, Monterrey. Nos vemos en el siguiente video.